¿Qué tal con todo lo de los globos? ¿Cómo ha ido eso? Ha sido un fin de semana, la verdad que increíble, tío. O sea, cuando tú vuelves de un fin de semana resfriado, es que ha habido cositas. ¿Qué tal la final? ¿Tú también apostabas por Perú? ¿Ibas a ir Team Perú a fuego? No, no, no. ¿Qué coño? Todo el mundo decía que iba con Perú. Nadie iba con Perú, o sea, no me jodáis. A mí me caía muy bien, chaval. Yo sí que iba con Perú. No, no, yo hablo de los que estábamos allí. Yo hablo de los que estábamos allí. Claro, claro, ¿qué coño? O sea, cuando iba ganando Perú yo no veía a nadie en plan ¡Vamos, Perú! La gente decía, bueno, pues a ver qué pasa, ¿sabes? Y yo me reía, decía, pues como está el meme, ¿no? De Perú, siempre ha estado ese meme. Claro. Que menos mal que esta gente se lo toma con humo, porque si no, vamos, no sé cómo no nos meten de palo. Sí, sí, sí. Tú que ganas el de Perú y se va a acabar el meme, tío. Y ahora el meme es al revés, ¿sabes? Los copypaster estos de yo, seguidor de Francesco de la Cruz desde pequeño, yo me crié viéndole jugar, no sé qué. Entonces ha dado completamente la vuelta, tío. ¿Y por qué no nos cuentas una historia que hay por ahí sobre ciertas cachimbas? Nos dijeron que habría lo típico. Dijeron, ahí está Cachimba. Y yo miré a Necro, bueno, Necro es el enfermo de las cachimbas, ¿vale? Yo miré a Necro, Necro me miró a mí, dijo su mítico, let's fucking go, ¿se puede venir? Entonces llegamos allí, por lo visto, o sea, nos enseñaron como el reservado, ¿vale? Había como un reservado con sofalito y nosotros, esto es la hostia. Además teníamos los reservados y delante teles, había como cinco teles puestas. Hablando con el millón me dijo, tío, ¿eso dónde está? O sea, porque yo he escuchado lo de la cachimba, pero no sé dónde es. Y digo, sígueme. Y entro con toda la confianza del mundo. Y un señor vestido con el loguito de lo de los globos me dice, hola. Digo, hola, ¿pa' una cachimba? ¿Sabes? ¿Por quién va al estanco? Y me dice, ¿pero quién sois? Y digo... ¡No! ¡No era yo, Juanes! Vengo aquí, no sé, nos han invitado. Dice, no, no, esto está reservado para amigos de Piqué, familiares. Y no podía estar aquí. Y digo, bueno, pues nada, un abrazo a todos, buenas tardes, un placer. Y ya después nos volvimos, ¿no? O sea, que no era una zona pública, ¿sabes? Vale. Era Piqué and Friends. Claro, o sea, obviamente, coño, quiero decir, un tío que iban sus amigos y tal, pues les diría, a ver, yo si tuviese esa pasta y hago ese evento y les puedo meter un reservado a mi amigo, les digo, escucha, irse para allá, ¿sabes? Yo estaré comentando y tal. Y es lo que hicieron. Entonces yo cuando llegué allí con toda la confianza, pues me quedé con todas las ganas. Le pedí a Ibai, ¿no? Se lo dije a Carmen, le dije, a ver si, yo qué sé, hay un PC por ahí libre y tal. Y me dijo, Ibai, no, usa el mío. Digo, bueno, pues ya está. Y le empecé a instar la cosa porque, claro, yo para hacer mis directos necesito el otro chat. El de Twitch, no, uno que se llama Chaterino, que te salen todos los emoticonos, está todo guapo. Y claro, yo empecé a instar la cosa y digo, lo mismo se pica, ¿sabes? A mí lo que me flipó es que tú llegas al setup de Ibai, tiene tres monitores y en los tres tiene una foto de BTS. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Es Harmy? O sea, no sé quiénes son, pero hay un señor con el pelo así largo, creo que rosa. Sí, Ibai es Harmy. No, pero eso se lo habrá puesto Carmen, que te crees tú que eso lo ha puesto. El hijoputa se ha hecho una cosa que es la hostia, que en realidad es súper simple y es donde los pies se han puesto una alfombra. ¡Uh! ¿Cómo? Fancy. En vez de estar con los pies sobre el suelo o tal, se pone una alfombra. Eso en verano se te tienen que cocer los pies. Pero para invierno, para cuando empiezas a hacer fresquito, te pones descalzo, pones los pies encima de la alfombra, mientras estás en directo. Escúchame, una tontería, me lo dije yo, era un puto genio, tío. Vosotros no veis la de, bueno, la de cajas que hay aquí, con eso, de las tofadas, de The Stranding, allí hay de las asincrías en la esquina que ni se ve, nada, me estoy colando ya, la verdad. Algo tengo que hacer, pero bueno. Y aquí a Diógenes hay una cajita más. Es una línea, una final línea. Yo tengo esta pelea con Masi y con mi madre, ¿vale? A Masi y a mi madre no le gustan las cajas, porque ella ve la caja de The Stranding y dice, qué gilipollez, pero es que a mí, para mí está guapo, y además que son caras, coño. Yo las cajas las tiro. Yo no, las que están guapas no. No somos una Team Cajas. Yo las tiro, dobladitas al reciclaje. Team Masi. Sí, sí, Team Masi. Team Masi aquí, ¿eh? Esta está guapa. Es una caja. Está guapa, pero qué caro. Y esto es un lanzallama de plástico, Maya. Quiero decir, si nos ponemos reduccionistas, todo es una mierda. Sí, 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 es verdad, es verdad. Hablando de Masi, ¿eres consciente de que sois la pareja del año? Sí. No sé qué está pasando estos dos últimos días. Tenéis a internet living con vuestro amor. Bueno, es que ha salido el TikTok. ¿No te gusta? Es que la presión, ¿no? Hay mucha presión, va a ser la pareja perfecta. Pero sí, sí, los padres de internet. Sí, tío, pero la gente, o sea, quiero decir, parece que Masi y yo llevamos dos meses saliendo. Quiero decir, yo llevo cuatro años con Masi, ¿sabes? Como que ahora la quiero, ¿sabes? Antes no. No, ahora yo, tal. No, pero, o sea, está guay porque hay mucho, el 99% de los mensajes son positivos y tal, pero es verdad que se está generando ahí. Es que no me mola que la peña idealice, ¿sabes? Ni a mí, ni a Masi, a ninguno de los dos. Y cuando se nos tiene a veces de ejemplo de la relación perfecta y no sé qué, a nosotros es que no nos gusta porque no es real. O sea, existen las relaciones, las de verdad, las de toda la vida, las cotidianas, ¿sabes? Pero la perfecta no hay, ¿sabes? Simplemente si encajáis y tal, pues guay. Pero quiero decir que esto no es de ahora, que esto es de hace ya cuatro años. Y yo, pues eso, siento como cierta presión de... Uf, la gente está volviéndose un poco loca, ¿sabes? Parece que voy a acabar la frase diciendo, la gente está volviéndose loca y yo no la quiero tanto. Parece que voy a decir eso. Lo vamos a dejar seguramente. Me da un poco igual, chavala. Pero que la gente te diga que tenéis vuestro miércoles por la tarde aburrido también, que no pasa nada, que eso es una pareja. Claro, coño, o sea, como todo el mundo. Claro, claro. Tu miércoles de tú con tu móvil y ella con el suyo y no dirigís la palabra en cinco horas porque no apetece, coño. Pero vaya, que al final, de todo esto, el 99% siempre es bonito. Pero bueno, es que en realidad, o sea, lo decía Masi, creo, en un tuit que comentaba eso, que decía, coño, es que lo raro es que estéis como aplaudiendo algo que debería ser lo normal. Que es las muestras de afecto, de cariño y respeto, ¿sabes? Sí, se aplaude mucho. Es una relación sana. Claro, y dices, hostia, es que eso debería ser una relación normal. Claro, es como, no se maltratan psicológicamente. Claro. Es que es maravilla, ¿no? Es como, no, pero es verdad que tendemos mucho, que a ver, que lo entiendo en cierta parte, pero tendemos mucho a lo que decís, a fliparlo con lo que debería ser. Sí que es dando vueltas a la cabeza, en plan, rollo, guau, tal, o sea, te sigues rayando mucho con temas de estos, ¿o no? O rollo decir, ¿y si el día de mañana no puedo llevar una vida en plan de normal, de decir, me apetece salir a tomar algo? No, eso seguro que sí. O sea, a ver, yo vida normal llevo, ¿eh? O sea, no te creas. Yo, o sea, lo único que ha cambiado en mi vida es que gano dinero. Ya. De verdad, de verdad, es lo único que yo he notado que he dicho, vale, pues ya no tengo que ir a mi madre, mamá, me puedes dejar 20 euros, que no tengo ni, no tengo para salir, ¿sabes? Pero yo sigo, yo qué sé, si tengo que bajar a la farmacia por algo bajo, si tengo que bajar al Mercadona bajo, si tengo que, si quedo con mi amigo un sábado, me tomo una cerveza, tal. No ha cambiado mucho. O sea, yo sigo haciendo las cosas de siempre, voy a los sitios de siempre, estoy con la gente de siempre, pero ya te digo, mi vida en ese sentido no ha cambiado mucho. Lo único que es joder, hombre, lo que ha cambiado, que no es poco, pues eso, tío, he podido, yo qué sé, comprar una casa, vivo tranquilo en ese sentido, pero ya te digo, y pensar si se va a acabar, pues bueno, sí. Sí, todo el mundo tenemos nuestros momentos de, hostia, qué coño está pasando, hay veces que te paras, porque somos muy de tirar para adelante todos los días, ¿no? De lunes a domingo, pam, pam, hago una cosa, hago otra. Tu cabeza es una rueda que va girando y haces y haces, pero hasta que no te paras y dices, coño, hace tres años me costaba pagar, alquilé comida y tal, y ahora, fíjate, estoy tranquilo y colaboro con esta persona que conozco hace un montón de años y tengo esta proyección y estoy aquí, pues te paras y lo piensas, es normal, lo hacemos todo el mundo. Pero creo que es eso, porque salimos un poco de nuestra cabeza de puto hámster, tío, que anda y anda y anda y no para. Sí, un poco como el vértigo de, uy, a ver si vuelvo a como estaba hace tres años. Todos los que estamos aquí, hacemos lo que hacemos porque nos mola y nos apasiona y lo hacemos sin que nos parezca un coñazo. El 90% del tiempo es agradable de hacer. Y si un día tu cabeza hace y te parece un coñazo y una mierda. Eso es lo que a mí me puede llegar a preocupar más, a decir, no me apetece ya hacerlo, no me ilusiona, no me llena, no me tal, ¿sabes? Pero mientras eso no pase, pa'lante. Y ya aquí te digo, ah, ¿qué va a pasar? Pinta cagadita. Pinta que no se esperaba ese traqueteo. Sí, es un indio con gafas de sol, siempre da mucha rabia. Va a ser cagadita. ¿Vale? Cagadita, o sea. Es que son los que te abren DM en Instagram, este tipo de indio. De verdad, ¿eh? No, los que te etiquetan en su foto de Instagram. También. Las mujeres de Instagram me entienden ahora mismo. De verdad, estos son los que te escriben M&Ds. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y etiquetan a Peña también, random. Vaya racista, ¿no? Bueno, la racista si queréis, yo estoy en la India y me los conozco. Los de gafas de sol, los de gafas de sol son peligrosos. No sé, Ravita, mi primo es indio, ¿eh? Mi primo es indio, no, no, no. A esto me refería. Me han entrado demasiados indios con gafas de sol. Ese se va a matar porque está haciendo ese vídeo para impresionar a alguien. Es que es verdad. Yo creo que es cagadita. Es cagadita, es cagadita. Venga, resolvemos para todos los indios que estén en el chat. Vamos para allá. ¡Atención! ¡Ay! ¿Sabes? ¡Ay! Estaba clarísimo. Se fue cagadita. Vale, vamos con el último de hoy. Eh, chincheto también. Es chincheto. Apunto a hacer el yayo truco. Espero que este sea sacadita, pobre hombre, que le está mirando su mujer y su perrito. Bueno, pues vamos a ver cómo termina chincheto. No acaba aquí. ¡Ay, no! ¡Chincheto, la jubilación! ¡Chincheto! Chincheto estuvo a punto de conseguir. Le quedaban dos días para jubilarse. Aquí va bien, eh. Porque chincheto, la primera, tendría que haber parado en la primera, pero no supo cuándo parar chincheto. ¡Ay, piratas amarillas! Porque la primera hizo ahí ¡fá! Y dices guay, pero ahí, ahí no. Ahí, además que se le cae hasta la peluquilla. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Un chincheto, que mañana hay mundo chiquito. ¡Ay! No me acuerdo. No va a poder grabar un mundo chiquito ahora. ¡Pobre! Y me flipa la mujer, que a la mujer le suda el coño. Hombre, porque le habrá visto entre esto y de verlo. Y es lo que dice la gente, después de este movimiento es cuando se convirtió en pirata somalista. ¡Claro! ¡Cartón intensifies! ¡Pobre chincheto! ¡Pobre chincheto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lo único que yo soy siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 We're dying to believe again Run through the open streets We take what is needed They say you're only young ones, young ones But we live for, we die for, we live for forever They say you're only young ones, young ones But we live for, we live for, we live for forever We can dream all night You're only young ones, young ones But we live for, we die for, we live for forever And we live for, we live for, we live for forever Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adele. 、erfe fe… RUNAWAY outras… RUNAWAY、RUNAWAY RUNAWAY и TIME WE'LL FIND A PLACE THAT WE CALL HOME They can try anything We'll make it better Together now Don't be afraid of letting go I know that's why we can be free Open your eyes and see We are the ones who know the answers And they ain't never gonna hold us back The sea is rising like the dancers Oh, 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 oh Imagine life without a purpose Now picture everything you're fighting for Oh, 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 oh Now picture everything you're fighting for Everything you're fighting for Oh, 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 oh Sigue los vídeos de League of Legends sin anuncios y mejora tu nivel sin interrupciones. Prueba YouTube Premium sin que te cueste nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Y escúchalo sin interrupciones. Prueba YouTube Premium sin que te cueste nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!